Frente a una botella repleta de vino Me encuentro borracho por una mujer Borracho por ella, solo en la cantina Junto de la esquina, donde perdí sin querer Mis amigos pasan, me gritan cobarde La ingrata ya te olvidó Pero no hago caso, sigo la bohemia Quiero que en la muerte me arranque su amor ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas con tanto dolor? Mi pecho responde Con hongos suspiros A mí no me culpes, culpa el corazón Yo sé que es inútil tratar de olvidarla Su amor me persigue como maldición La llevo en mi mente, la veo en mis copas Siento aquí en mi sangre la llama de su pasión Maldita mi suerte, mi negro destino Mejor quisiera morir No tengo remedio para mi onda pena Por eso bien llenas mis copas, bebo hasta el fin ¿Por qué? ¿Por qué no la olvidas? ¿Por qué no la olvidas? ¿Por qué no la olvidas? Gracias.